si había pasado esto ya me había pasado hace tiempo pero bueno el otro el otro impacto no había una criatura se bajó el tipo fue el anterior impacto no no ni se compara en este este directamente era no caer en el auto no se bajó nadie no bajan el vidrio me tiraron la camioneta tres veces una en marcha atrás me incrustaron el motor para adentro me metieron todo el motor yo tengo un auto chiquito viejo me lo metieron todo para adentro viste no esta vez no querían el auto no me querían robar yo me bajo y lo entrego el auto ni lo dudo entrego el teléfono a mí no me van a matar por robo porque yo te entrego todo ni lo dudo cuando si me roban yo te entrego todo y dos minutos lo pienso le digo tomá tomá y no salgo nunca ostentosa siempre yo y ni zapatillas después de todo esto no salgo directamente hoy salí porque estoy estoy cansada de estar encerrada en mi casa te juro que no puede ser no encima con el chaco me lo están haciendo para asustar perdón que tengo la voz quebrada te juro ya no puedo más no puedo más te juro no puedo aguantar más no puedo estar todos los días esquivando balas no puedo aguanto más todos los días estoy esquivando balas todos los días mirando para todos los costados me parezco yo la criminal y el hijo todos los que todos los cómplices fiscal secretario del fiscal el juez el otro el otro que me manda el otro juez y el secretario de este tapia que me mandó a embargar todos mis cuentos todos cómplices la policía cuántos cómplices más hay ya no entiendo encima ahora el servicio penitenciario esta camioneta tiene tiene relación con alguien que viene del chaco que se lleva y que encima tiene me invaden los nervios te juro no sé qué hacer ya